Hola chicos como estamos vamos a grabar una entrevista muy especial con un amigo llegado de una galaxia muy muy lejana por favor pasa bueno muchas gracias por venir con nosotros te ha cuidado en el halcón que está ahí en doble fila vale así que nada hemos contactado con él nos ha contactado también disney para poder para poder hacer un buen avance acerca de star wars 9 por favor nos puedes decir el título de la película ya que has estado en el rodaje que fuerte que fuerte no no me lo podía imaginar bueno vamos a hablar un poco más acerca de la película y nada en el rodaje que es lo que más te impactó no 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 en serio pasa eso con fin que fuerte no 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 joder ahí no tenemos claro pero vamos a preguntarle lo más importante quiénes son los padres de chihuahua sabemos que habla nuestro idioma soy íntimo amigo de han puedes hablar deja el trolleo por favor bueno cuéntanos algún avance que quieras decir a mi audiencia sobre la nueva película no me cuesta un poco el idioma español y no me entero mucho lo que pasa mi papel solo es pero marcha alguien solo hago ah bueno bueno ya sabemos que es como un muñeco y la gente se ríe no sé por qué bueno y qué nos puedes decir acerca de kailo cae en la luz cae en la oscuridad o le pillo el apagón y discutiendo la luz cae en la luz cae en la oscuridad hemos visto que chiwhaaca es un animal con un amplio coeficiente e intelectual ya que nos ha mostrado claramente qué es lo que hace kailo en la película qué más no puede contar para salir obi-wan kenobi No lo sabe, no lo sabe O sea que hay secretos, compartimentos dentro de la película Bueno, fuera de coña, chicos Estamos aquí con mi querido amigo ¡PRIPASA! Madre mía, estamos aquí Que hemos... Acabamos de grabar un pedazo de vídeo Para su canal Que directamente estará por aquí abajo Su canal y os podéis meter, suscribir Y sobre todo dar a la campanita Ya que va a venir una pedazo de parodia Con el puto traje de Chewbacca Y encima haciendo cosas muy guays Sí, no da muchas más picas Para que lo vean, para que lo vean Porque es muy gracioso No sé qué se subirá antes, si lo suyo o lo mío Voy a intentar que... Lo intentamos subir a la vez Sí, lo voy a intentar y un día después Para que, de hecho, pondré este vídeo al final Para que vean también su canal Vale, para que os paséis por su canal Suscribiros también al suyo Y los que vean este vídeo de su canal Pues pasaros por el mío Claro, guay Es uno de los mejores youtubers de parkour Más que nada porque... De parkour y de cosplay Porque aparte de parkour Lo ha juntado con el cosplay Y hace personajes Y quieras que no No solo saltar muros O ir a sitios y hacer acrobacias Y acojonantes Es que encima se mete en el papel Y lo actúa Que da gustito en la colita Cuando le vean Sí, la verdad es que yo sigo varios canales de este tipo Y en España creo que no hay ninguno más de este tipo Hay muchos canales estadounidenses O de otros países De personajes De Assassin's Creed Parkour Etcétera Que es lo que me ha motivado a mí A hacer este tipo de contenido Pero es verdad que en España no se hace casi nada No, no, no Es una diferencia brutal Con todos los que le siguen Porque recordemos Tiene unos 300.000 y pico Ahora estoy en 345.000 345.000 Más los 700 y pico que tengo yo Nada, eso sube en nada 346 Así que nada chicos Os animo muchísimo a ver su contenido Que es brutal Y venimos Y vamos a hablar de Star Wars Que es a los que hemos venido Sí, sí A ver Por lo último que se ha visto Ya hemos dado el rodaje Yo no tengo ni idea No he visto nada Vengo aquí a escucharle A ver qué sabe Y vais a ver Vamos a Esto va a ser un vídeo De mi reacción directa Básicamente Sí Reacción en directo Y tenemos ahí a nuestro amigo Y vecino Amigo y vecino Que es el señor Deadpool Deadpool ¿Vale? Deadpool Hadas Si le queréis ver También está en la descripción Lo que pasa es que no suele salir No Se está desentomando Pero no suele querer Que le hagamos sin máscara Así que no va a salir en el vídeo Así que si quiere Va a ir comentando Que él también es muy muy fan De Star Wars Que lo tenemos por aquí ¿Vale? Así que últimas noticias Ha terminado el rodaje ¿Vale? Y en Londres ¿Ha terminado? Sí Ha terminado ya El rodaje Noticias Jodas Seguramente el May 4th Salga Salga un trailer Va a salir seguro Que un teaser Seguro En Yo Hay una convención Que es más pequeña Que es más pequeña Que en May 4th En marzo o abril Y he oído Y he oído que van a sacar Un teaser cortito De hecho En el Twitter oficial De Star Wars Hay noticias ¿Ves? Sí Cuéntanos Cuéntanos No, no Yo solo he leído Que hay noticias No he metido a verlas La pedríamos ahora en directo Vale Vienen fuertes rumores De que va a haber un tercer malo ¿Vale? O sea Una tercera figura Que va a salir Yo Que todavía no ha salido Quiero Espero y deseo Que sea Palpatine Uf Que coge Puede ser él O Dark Plagueis Que es su maestro ¿Vale? Dark Plagueis Claro ¿No ha sido el maestro de Kylo? ¿Puede ser? No ¿Kylo no ha tenido maestro oscuro? Que no haya salido todavía en película Snoke Ah Pero es que A lo mejor Snoke Es una Forma de pasar el cuerpo De Dark Plagueis Uf No sé ¿Vale? Y vuelve a pasar Porque Todo hay que decir Que con lo poderoso que es Morir así Me da hasta rabia Siendo yo Me da hasta rabia Pero bueno Lo siguiente Van a juntarse Todos los protagonistas En un En un paraje En un planeta Muy parecido a Yaku Que no sé cuál va a ser O sea Dijeron el nombre Pero ahora mismo no me acuerdo ¿Vale? Y va a estar Muy muy guapo Van a estar John Boyega Una actriz Afroamericana Que es preciosa Va a estar Pogu da menos No sé a Isaac Y Rey En el mismo paraje Y parece ser Que va a ser La última batalla O ahí van a estar buscando Uno de los artefactos Que necesitan Para luchar contra el mal Al final Y Pogu ha dicho Además ya En una entrevista Que cree O tiene ganas De ser prota Pero vamos Yo creo que ya En el episodio 8 Ya era bastante prota Y ya se ha cruzado Con todos los protagonistas Y ya solo le falta Pues Vamos Que era el piloto Por excelencia Y ha tenido Unas escenas Pero vamos Que yo creo Que va a tener El mismo protagonismo O más En la próxima película Yo es que no tengo Ni idea Yo me vuelo No sé Es que por tal Como terminaba En la peli Es que realmente No tengo ni idea De que va a pasar En plan No lo dejan Como de las 7 Después de las 7 Ya dices Vale pues Rey Kylo Se van a acabar Enfrentando otra vez Los caballeros de Rey Los caballeros de Rey Seguro Tienen que salir Por favor Aunque sea en flashbacks O lo que sea Pero a mi Los caballeros de Rey Que salían Ahí en los flashbacks Y en las visiones de Rey Impresionante Pero es que encima Los diseños están guapísimos Han fichado A dos pedacos de actores Para eso Uno mayor Que no me acuerdo su nombre Pero que sale en muchas películas Y tiene una cara cabrón Que no te lo crees ni tú Que no me acuerdo Entonces van a salir flashbacks Y va a salir Uno de los de Doctor Who Y hablando Hablando de Ahora que Uno lo está diciendo Hablando de Leia No sé si han llegado A rodar algo Con ella o no Pero No puede ser Que desaparezca Sin más Porque la peli Terminó con que Todavía sigue viva Y la actriz Ha fallecido Entonces yo creo Que aunque sea por ordenador Como han hecho Con otros personajes Le meterán algo Y al principio de la peli Se la van a cargar Vale ojo Spoiler Vale lo que van a hacer A ver no se sabe No se sabe Esto son ideas nuestras Esto si lo he leído De una forma bastante fiable De Making Star Wars Vale Pues si no tenéis spoiler Podéis ahora Tampoco Pasar esta parte del video Tampoco digo nada de la historia Solo que van a coger a su hija Van a Tenía hija La que sale en todas las pelis Con las dos ensayimadas aquí Que es medio rubia Esa es su hija Vale Y la van a coger Y van a coger mucho más protagonismo La hija real Claro La hija real Vale Si de hecho fue No fue esa No fue otra La que hizo Para poner la cara Ella Ella fue ella ¿Era su hija? Si si Ah no El Rojo El Rojo Que sale al final Leia 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 Hecha por ordenador Cogieron una actriz Pues ahora Para esta película Han cogido a su hija En un evento Han cogido a su hija Le van a dar un papel más importante Que aparte salen En las dos pelis Estas nuevas Pues sale ella Y la van a Como subir de rango Dentro de la rebelión Y encima Para escena CGI Y se ha cogido a ella Para coger el rostro De Leia Que es mejor que su hija Claro Y más se parece Tienen que envejecer y tal Que es complicado Pero vamos Que han creado de la nada Han creado al actor este Que murió Que era malo El Star King Sí Star King para Rock One Que si no lo habéis visto Y sale En los primeros planos Es verdad que en los primeros planos A mi no me gustaba Igual que leía Se nota un poco El que es digital Pero es verdad Que está perfecto esto Parece un videojuego Parece un videojuego Sí Más que real ¿Sabes? Pero bueno Lo del imperio Es decir Sí Ese es El dueño de la serie Si no lo hubiesen puesto Primeros planos Si lo hubiesen mantenido Un poco más alejado Te lo crees Sí Este está tan perfecto Que sabes que no es Ya Es que yo lo veo tan perfecto Pero está demasiado bien hecho Efectivamente Tendré que haberle dado Algunos filtros O algo Que hubiese humillo Que no se le diese bien Pero es que se le ve tanto Que dices Que tal totalmente Pero bueno Hasta aquí las nuevas noticias Yo creo que ya ha estado bien La parodia La parodia Que hemos hecho Y nuevas noticias Sobre mi canal Que estamos entrenando Los dos En barritas Para ponernos Super Que aquí donde se me ve Debajo de toda esta mata De pelo Soy un palillo Él quiere Por ese fuerte Definirse Y yo quiero Ensanchar un poquito Entonces nos hemos puesto Los dos a entrenar Viviendo los dos cerca Claro ¿Para qué? Porque chicos Ya se viene muy muy cerca El cosplay de Venom Bueno eso Ya lo ha dicho Ya lo ha dicho Está dicho en mi canal Bueno pues chicos Para los que vengáis Desde mi canal Este señor Va a ser Mi nuevo némesis En próximos vídeos Sí, sí, sí Lo dejo ahí Lo dejo ahí Chicos Ya sabéis que yo Tengo grabado Muchas escenas De Venom En Nueva York ¿Quieres que hay Dijeron algo de ti? No, no Que yo que pinto En esta relación Venom-Speedy Yo que soy amigo de Venom O amigo de Venom Bueno a ver Es que Deadpool Ha hecho muchos trabajos Sí Y Deadpool Ha salido también En mi canal Deadpoolada ¿Vale? Deadpool Va a aparecer Bastante en el canal Porque Estoy creando Para los que vengáis De mi canal Y tal Y para los que no Os podéis pasar Estoy creando Mi propio Princeverse ¿Vale? Princeverse Un Spiderverse Pero básicamente Mío Me he creado Mi propio traje De Spiderman Me estoy haciendo Una versión Venom De él Un traje negro De Spiderman Me estoy haciendo Una versión Spider Carnage El señor Deadpool Se va a hacer Un Venom Bull Este va a tener A Venom Es decir Vamos a poder hacer Vídeos Bastante tochos Bastante tochos De lo que es Los simbiontes Porque encima Todos los que veis De Menoms Suelen ser Con cuerpitos Delgaditos Y yo Quieras que no tengo Más carne Que un duro Va a molar Ya está fuerte Ahora solo me falta Quitarme un poco La barriguita De De los duros Justamente lo que vamos a comer Ahora Ahora Así que Escúchame Es lo que hay Los nuevos Vengadores Atención Nuevo corto Y aviso Y aviso He estado pensando Le he intentado vender la idea Y me ha dicho Que no está mal Se puede venir Un Paco Jones Al canal Ok Ahí lo dejo Adiós Adiós